...y es como un bálsamo, y hay a mucha gente que se lo hace muy feliz. Ah. Bueno, eh, hasta luego. Vete por la sombra. Bueno, no puede ser. ¿Has dejado de piedra? ¿Cómo eres que me he creído yo cuando me enteré? Es que no me lo puedo creer, eh. ¿La llamamos? Llámala si quieres. Pero dila solo que se pase por aquí, porque si sospecha algo igual huye como un conejo. Que no note por el tono de voz que estás enfadada. Tú disimula. Tiene puesto el contestador. ¿Le dejamos un mensaje? Catalina, somos Begoña y Lourdes. Pasa por las farmacias y todavía te queda un poco de vergüenza. ¡Farsante! ¿Habrá sospechado algo? No sé qué. Algo que rime con dolor. Ya está. ¡Coliflor! No, eso no vale. ¿Cómo que no? Vengas a Marmota. Si tienes dolor, come coliflor. No te fastidia. ¿Por qué no? Los médicos dicen que una buena dieta es lo mejor. Ya lo tengo, ya lo tengo. A ver qué os parece esta. Para el dolor, el aroma de una flor. ¿Eh? Una mariconaca. Pero mejor que lo de la coliflor. Pero que se trata de hacer feliz a la gente. Y lo de la flor queda bonito. Venga, aceptado. Algo que rime con cansada. ¡Fabada! Si con chorizo no te fastidia, Marmota, pero vamos a ver tú qué quieres, matar a un viejecito o alegrarle la vida. Ya tengo otra. A ver. Si te duele, no te quejes. Si estás cansada, vete, tenla acá. Muy profunda, piña. Muy profunda. Pero esa no vale. No tiene rima. ¿Cómo que no? La profesora de literatura ha dicho que una poesía no tiene por qué rimar. Además, para meterlo en los medicamentos, ¿qué más da? Es que es malísima, piña. Eres un paquete de poetas. A ver. Listo. Enséñame la tuya. Mira, la mía está basada en una de Béquer. Escucho. Volverá la primavera con el polen a incordiar. Y si tú tienes alergia, prepárate a estornudar. Volverá la primavera, volverán las florecillas. Y si lees esta poesía, la alergia que te fastidia, esa, esa, no volverá. ¿Eh? Copiando el libro no vale. Así cualquiera. Vaya, vaya. ¿Ya picaditos estáis? ¿Seguís estudiando? Pues claro, no lo ves. Ah, muy bien. ¿Os importa que se quede Fanny? Si se está calladita, no. Ya lo oyes, ¿eh? No les molestes. Vale. ¿Qué hacéis? Y a ti que te importanlas, siéntate por ahí. A lo mejor Fanny nos puede ayudar. Que escriba ella todas las poesías y así, si nos pillan, que la acusen a ella. Pero si ni siquiera sabe escribir, chaval. Claro que sé. Lo que no sé, ¿qué es esto de la poesía? ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Gracias, piña. Bueno, bueno, a ver, ¿qué pasa con esta ronda? A ver, Marmota, ¿tú has acabado ya con la de las gotitas de Doña Paquita? Yo solo tengo el título. A ver, ¿cuál es? A la vejez, ciruelas. Joder, Marmota, hasta ha visto que lo tuyo no es la lírica, ¿eh? ¿Y qué vais a hacer con las poesías? O se lo cuentas y que sean un cómplice o la liquidamos. De acuerdo, ven Fanny, que te lo voy a decir. Mira, todas estas poesías las vamos a meter en los medicamentos. Y tú nos vas a ayudar, pero no solo digas a nadie, ¿eh? ¿Y si nos pillan? No pasa nada, porque no estamos haciendo nada malo. Al contrario, estas poesías curan el dolor del alma. ¿El alma duele? Joder, que sí duele. Dímelo a mí, que ayer me castigaron sin cenar. ¿Y cómo sabemos los medicamentos que compra la gente? Pues los metemos en los más normales, aunque lo suyo sería que supiéramos cuáles son los medicamentos más vendidos. Si quieres se la pregunto a Lourdes. No, no, a mamá ni una palabra. Ya se lo preguntaré yo a Quinn. Pero entonces se enterará del plan. Pues se los sonsacamos. Mira, primero empezamos hablando de un tema y luego la vamos acercando al que nos interesa. Vale, vale, de acuerdo. Uy, menudo aguante que tenéis montado. Oye, Quinn, ¿qué quieres? ¿Cómo va todo? Uy, muy bien, ¿por qué? Por nada. Por nada. Por nada. Por nada. Oye, Quinn, ¿cuáles son los medicamentos que más vendéis? Uy, hay muchos. ¿Por qué? Por nada, por nada. Por nada. Por nada. Por nada. Oye, a mí no me entretengáis, ¿eh? Además eso se lo preguntaba tu madre porque ella hace los pedidos por ordenador. Oye, vosotros no estaréis elucubrando una de las vuestras, ¿verdad? No, porque lo preguntas. Pues nada. Joder, tío, los pedidos por el ordenador, lo que hace la técnica. Así que todo lo que necesitamos está ahí dentro. Bueno, eso déjamelo a mí. A ver, ¿cuántas poesías llevamos? Yo tengo siete. Yo también. O sea, tres tándares de siete. Bueno, pues yo creo que ya podemos ir colocando algunas, ¿no? Venga, vámonos a las cajas. Venga. Pero sin hacer ruido. Eso vaya. Pero, marmota, hombre, deja un pan los condones. ¿Tú te crees que el que compre eso se va a poner a leer una poesía? Entonces, ¿dónde los pongo? A verte por aquí, mira, por aquí. ¿Sí? Hombre, Catalina, ¿cuánto tiempo? Sí, sí, ya sé. Sí, es que Begoña está un poco nerviosa últimamente. Oye, ¿por qué no vienes por aquí y hablamos? Que estás muy liada. ¿La semana que viene? Estupendamente. Te estaremos esperando, ¿eh? Con las garras afiladas. Menuda panzada de estudiar, os estáis pegando. A ver, ¿qué remedio? Nos has confiscado el bate de béisbol y no podemos jugar. Y a ver si no lo devuelves ya de una vez. Todavía no. Lo voy a necesitar la semana que viene con Catalina. No sabía que tu madre jugaba al mesbol. No es eso. Bueno, son cosas. A ver, seguid estudiando. Sí, 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 sí. ¿Pero qué te pasa, tío? Ahora sí que sí, esta me ha salido redonda. A ver, dila. A ver, a ver. Si tienes algo de fiebre y la cabeza te duele, come patatas colibre que no veas cómo huele. ¿Qué? ¿Qué? Experienzo. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.